Cádiz mantiene los buenos datos de los últimos días. La curva sigue bajando. Las personas que superan la enfermedad superan a los nuevos infectados. Hoy se han registrado 12 nuevos casos, un crecimiento muy por debajo de la media regional que se sitúa en el 1,8%. En la actualidad hay 1.267 pacientes con COVID-19 en la provincia, de los que 529 están hospitalizados, siete más que ayer. Permanecen los mismos enfermos en UCI 76 y hemos tenido que lamentar cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas. Los curados en Cádiz son ya 344, 15 más que ayer. En Andalucía se ha producido un repunte en el número de contagiados al contabilizarse 251 nuevos positivos por COVID-19. De esta forma, el acumulado suma ya 13.501 infectados. Los pacientes curados se multiplican en Andalucía y descienden bastante las hospitalizaciones y más las que requieren cuidados intensivos. En las últimas horas, solo una persona ha requerido entrar en la UCI. Lo mismo ocurrió el día anterior. El número de personas con virus es de 5.544 frente a 5.272 curados. Por su parte, a nivel nacional se ha producido un leve ascenso en el número de contagiados con 2.144 nuevos positivos, por lo que ya son 212.917 los afectados por COVID-19. Asimismo, también ha habido un ligero repunte en el número de muertes al sumarse 325 más, situándose el total en 24.275. Hoy día tenemos 2.144 casos nuevos respecto al día anterior, lo que supone un incremento de un 1%. Si bien es cierto que una parte importante de estos casos, alrededor de casi 900 de ellos, se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso que estamos haciendo de diagnósticos de PCR, es decir, de personas que son infectivas ahora mismo, que son, por así decir, casos activos. Este dato se podrá corregir mañana, una vez que la comunidad autónoma y el centro de organización de alertas hayamos aclarado exactamente la evolución de estos casos en los últimos días. Pero, en todo caso, tenemos 2.144 casos nuevos que siguen la línea que estábamos observando, si bien no ha sido una evolución tan hacia la baja como fue el día de ayer. Además, tenemos 325 casos nuevos, fallecidos nuevos, notificados. Es un incremento del 1,4. En este apartado, creo que debo de hacer una aclaración, hay una comunidad autónoma que ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados. Eso hace que haya una pequeña variación en el total, que si hacemos las restas entre ayer y hoy, hagan que no coincidan exactamente los datos. Pero la comunidad autónoma está identificando las fechas exactas en las que estos casos se tenían que haber notificado y hubieran tenido que figurar en las fechas de casos nuevos de esos días. En todo caso, nos han confirmado que sus casos nuevos son la cifra que aparece en la columna de nuevos fallecidos y que, por lo tanto, la cifra de nuevos fallecidos de ayer a hoy es de 325. Esto lo comento porque, como saben, los datos son todos públicos y, por lo tanto, cualquiera puede acceder y puede observar estas pequeñas discrepancias de un día para otro, lo cual puede generar algunas dudas en cómo se explican los indicadores que trabajamos. También tengo que hacer una pequeña aclaración respecto a ayer. Hoy es el día de las aclaraciones y esta es gracias a Belén. Ayer comenté que había solamente una comunidad que había notificado más casos nuevos que casos recuperados o dados de alta o curados. En realidad eran cuatro. Fue un error mío, Álvaro, al hacer la comparación entre un dato y otro. Lo siento, valore, identifique solamente uno y cometí un error. Eran cuatro comunidades autónomas. En todo caso, hoy se nos ha notificado un número muy importante de nuevos recuperados que también sabemos que se debe a una notificación que se ha producido con retraso de casos recuperados en días anteriores. Sin embargo, en este caso nos es más difícil poder identificar exactamente a qué periodos corresponden ese exceso. En total se han notificado 6.399 nuevos recuperados, que es un incremento muy importante respecto al total y que son claramente recuperados, pero como les digo, el momento exacto, algunos de ellos no coinciden con el incremento de ayer a hoy.